Bueno, pues esto es una manifestación que se ha convocado en varias comunidades, incluso en la comunidad europea, o sea, ha sido a nivel nacional e internacional, por los derechos, en un principio todo esto ha empezado por el tema de las elecciones andaluzas, el tema de Vox, pero como nos afecta a todas las mujeres feministas en general, pues ha sido una convocatoria general. Como os veréis en la pancarta, el lema nuestro es ni un paso atrás, entonces ese sería lo general. Todo esto luego viene a nivel general de mujeres, por el tema que nos toca, el tema laboral, y por el partido político que viene entrando con fuerza, que nos quiere quitar todos nuestros derechos, ganados, conseguidos y de muy buena manera. ¿Es una concentración, una movilización contra Vox? Es una concentración contra lo que se nos quiere quitar, en este momento, en los que se han manifestado que nos quieren quitar los derechos, es el partido de Vox, entonces se podría decir que sí, pero no en contra de Vox, sino en contra de quien nos quiere quitar todos los derechos conseguidos. La concentración en el lema es ni un paso atrás, pero supongo que también algún paso adelante. A ver, todo esto es, no vamos a dar ni un paso atrás, daremos muchos hacia adelante, pero claro, para eso tenemos que hacer estas cosas, concentrándonos, concentraciones, manifestaciones, precisamente para hacernos oír y que no nos hagan callar y quitarnos cosas que ya tenemos ganadas. Un paso atrás, y un paso atrás, y un paso atrás, y un paso atrás, y un paso atrás. El repaso de la casa se reparte, los salarios se igualan al compás, de los hombres se trabajan en lo mismo, porque ellos nunca valieron más. Hoy nos movilizamos con motivo del debate de investidura que materializará el vergonzoso pacto de gobierno en Andalucía, en el que se está negociando con nuestros derechos, usándolos como moneda de cambio y negando la incuestionable realidad de la violencia machista y racista. La vigente ley de violencia de género es claramente insuficiente, y así lo venimos denunciando. Hay mucho aún por mejorar, pero no pueden, por mucho que mientan, negar la existencia de esta violencia patriarcal que nos asesinan a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Esta violencia es la prueba más brutal de las múltiples desigualdades a las que estamos sometidas las mujeres. La Organización Mundial de la Salud estima que un 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja ha sufrido alguna forma de violencia, y un 38% de los asesinatos de mujeres en todo el mundo son cometidos por su pareja masculina. Cada cinco horas una mujer es violada en nuestro país. Mientras los dichos violadores andan sueltos, la justicia patriarcal sigue culpabilizando a las mujeres, dejando sueltas a las manadas machistas. Pero las mujeres no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Ningún pacto de gobierno puede suponer eliminar los derechos que juntas y con tanto esfuerzo hemos conquistado. Siguiendo las bases sentadas en el 8M, nuestra lucha seguirá siendo por un feminismo inclusivo, interseccional, antirracista, antifascista y anticapitalista. Porque somos conscientes de nuestras opresiones. No vamos a permitir ninguna otra. Ni muertas, ni heroínas. Nos queremos vivas y libres. No permitiremos ni un paso atrás en los derechos y libertades de todas las mujeres. Vengan de donde vengan. Hoy empieza estratégicamente en Andalucía, pero en unos meses esta amenaza de involución se puede hacer realidad en todo el país. Y unidas nos encontrarán. Ni un paso atrás en igualdad, diversidad. Nuestros derechos no se negocian. ¡Bravo! ¡Bravo! Ni un paso atrás. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.